Guerreros pues ya oficialmente se anuncia la pelea 50 de Floyd Mayweather En busca del 50-0 Y pues no creo que tenga mucha competencia para llevarse la victoria El 26 de agosto en Las Vegas Todavía no está súper confirmado si va a ser en T-Mobile Arena o en el MGM Grand Pero pues de la misma empresa Entonces no hay problema Entonces ahí es lo que falta definir Va a ser por showtime, por pay-per-view O sea una pelea que pues yo la verdad ni había querido hablar de esta posible pelea Porque si no me interesa y considero que es un circo Si muchos consideran el circo todo lo que pasó Chávez Jr. y Canelo Pues por lo menos los dos eran dos boxeadores Chávez es un hombre polémico Hijo de la leyenda Pues y Canelo también un hombre muy polémico Entonces y dos peleadores a final de cuentas Y aquí boxeadores Y aquí pues Pues McGregor es un imán de taquilla en la UFC Que ha sido campeón en dos pesos diferentes Peleador que pues si tiene habilidades buenas boxísticas para nivel UFC Pero para enfrentarse al peleador más técnico de esta era Pues lo veo muy difícil a pesar de que tiene pues más de dos años de ausencia Desde que peleó en dos mil quince bueno casi dos años Desde que peleó en dos mil quince contra André Berto Que pues me hacía muy raro a mí que se retirara con un récord empatado Cuarenta y nueve y cero junto con Rocky Marciano Entonces pues como conociendo como es Mayweather Pues no se iba a quedar con las ganas de quedarse empatado Con el super récord para los americanos sobre todo Y pues va a volver una pelea que va a ser monótona Que van a estar jugando ahí al gato y al ratón A lo mejor Mayweather pues está acostumbrado a este tipo de que pelear a doce rounds Tres minutos entonces él sabe llevar muy bien el ritmo Cuando apretar, cuando tranquilizarse Que pues casi siempre para él Cuando caminar hacia atrás, cuando presionar Entonces mientras que pues McGregor viene de pelear cinco minutos por round Tres rounds máximo Es diferente entrenamiento para esto Entonces ahí me gustaría saber quién va a ser el entrenador de boxeo para McGregor Para esta pelea Cosas de su campamento Pero a final de cuentas nomás por saber qué show Pero no porque me interesa la pelea Y pues depende como venga preparado McGregor Va a tener posibilidad Pues desde ahorita lo decimos Cero posibilidades para McGregor Va a ser un bochorno esta pelea Un evento pues el cual no apoyo No invito a la gente a que compre el pay per view Pero pues Mayweather es un peleador muy astuto Va a aprovechar todo el empuje que tiene McGregor con los fans de la UFC Combinado con que quieren ver que le peguen a Mayweather Y que pues principalmente ver lo que le peguen Porque pues la gente no lo quiere mucho McGregor si es un imán de taquilla Los fans del pay per view De la UFC les gusta bastante comprar pay per views Pero pues aquí va a ser una pelea de boxeo Entonces pues si ahí está Pues no le veo mucho caso A esto Y pues lo que va a hacer Mayweather Como es tan inteligente Es pues ya se había mencionado que podía haber Todavía no era confirmado Pero de que va a estar Gervonta Davis Es el campeón 130 libras De la FIB Que acaba de defender en Inglaterra Ante Liam Walsh Es un peleador Bien joven De unos 20 años 20-21 máximo Que es de los campeones más explosivos Que hay en la actualidad Un peleador que va a ser campeón por mucho tiempo Tiene un gran empuje Lo comparan mucho con Mike Tyson Como el mini Mike Tyson le dicen Y es un peleador que la verdad Es un estilo muy difícil Para cualquier peleador En las 130 libras Incluso en las 135 Y pues Quiere que le den empuje En Estados Unidos Ya que pues no es muy conocido Él se coronó venciendo al puertorriqueño Sniper Pedraza Y posteriormente lo fue a defender a Inglaterra Ambas por knockout Pedraza estaba invicto Un peleador que se decían muy buenas cosas de él A mí la verdad no me No se me hacía la gran cosa Y lo vi sufrir demasiado contra Cherry Y pues considero que Iba a ser cuestión de tiempo En que perdiera su título Sin embargo Grimonte Davis le pasó por encima Totalmente Lo noqueó Y pues va a ir en la pelea de respaldo de Mayweather Es un peleador que lo maneja Mayweather Promotions Entonces pues va a querer darle empuje Y es un peleador interesante Vamos a ver ante Quien lo ponen Y también Otra cosa que pudiera Hacer Mayweather Como para Que más gente se anime A comprar su pay-per-view Como él lo hacía En las peleas En las que no Eran tan importantes Pues buscaba Meter mexicanos Que Que vendieran Que Llamaran la atención Sobre todo Como para Que el mexicano Se animara A comprar el pay-per-view Ya sea Contra rivales mexicanos Como contra Canelo Contra De La Hoya En su momento Y Y también ante Rivales de otras nacionalidades Pero que en las peleas de respaldo Iba Peleadores mexicanos Como cuando peleó Mayweather Cotto Que iba En la de respaldo Canelo Contra Moseley Entonces Así va A apoderarse De uno de los peleadores Que Tienen como Más seguidores Ahora Y de los mejores Públicos que hay Que es el inglés Y se habla De la posible Pelea Entre No sé si sea Ante Klitschko En la revancha De Anthony Joshua Campeón Completo Que Acaba de Vencer a A Klitschko En una muy buena Pelea Entonces aquí Pues va A mezclar El peleador inglés Para hacerse Pues Ya ven como son los ingleses De que siguen muchos Sus peleadores Entonces Aquí pues Va a ser el gancho De que van a poner A Joshua Dudo mucho Que sea Ante Klitschko Pero si Si se Diera Ante Klitschko Pues ya sería Como una garantía De Bastantes Pay-per-views Yo creo que ahí Si pusieran Esa pelea De respaldo La de Joshua Ante Klitschko Yo creo que Pudiera Ganarle Incluso A Canelo En cuanto a Si Fuera Contra Golovkin O sea El número de Pay-per-views De Canelo Golovkin Fuera menor Al de Mayweather McGregor Por Por lo de Klitschko Contra Joshua Dos La revancha Entonces aquí Vamos a ver Si va a ser así De ser así Pues Pobrecito De la olla Que Tanto que Invitó a la gente A que No apoy No apoyara La causa En La posible Pelea Cuando todavía No era segura Entre Mayweather Y McGregor Pero pues Con un respaldo Así Pues iba a jalar Mucho Pay-per-view Muchas ventas Sobre todo De Peleadores Europeos Peleadores De Público Europeo Sobre todo Inglés Por parte De Joshua Que ahorita Está Como pan Caliente Con todo Y Pues al que Le aguadean El día Era El regreso De Miguel Cotto Que también Regresa el 26 De agosto Pero este En California Ante Kamegai Yoshihiro Kamegai Por título Que tenía Canelo El 154 Libras De la AMB No Perdón Perdón De la OMB De la Organización Mundial De Boxeo Entonces No sabemos Que esperar Aquí De Todas estas Noticias Que nos ha Dado El boxeo Pues vamos A hablar También De otras Peleas Que ya Están Casi Confirmadas Para otras Carteleras En estos Meses Venideros Entonces Aquí Si te Gusto El video Te invito A que Le des Like Que te Suscribas Al canal Para Platicar Sobre Boxeo Que comentes Que te Parece Esta Pelea Yo Ya Repito Yo no La Compraría No Pues no La voy A comprar En México No hay Pay Perview Pero Pues si La voy A ver Por Morbo A lo mejor La veo Y Un round Y ya Con ver Un round Yo creo Que ya Vas a Tener La Certeza Que es Lo que Va a Pasar En El resto De la Pelea Pero Como veo Que va a Ser tan Bochornoso Más Bochornoso Aún Que la De Canelo Chávez Junior Ya En la Acción Que Mayweather Va a Tener Que salir A Noquear Para No Para Calmar La La Rechifla De Los Aficionados Al ver El Espectáculo Que Pudieran Ver Por 12 Rounds Imagínense 12 Rounds Ver Esa Pelea Pues No No me Parece Bien Pero Entonces Mayweather Para Llevar Una Cartelera Interesante Para Que La Gente La Compre Y Se Siga Pues Definiendo El Mismo Como El Rey Del Pay Per View Entonces Eso es Todo Por Este Video Te Manda Saludos Tu Amigo Jesús Camu Y Ya Saben Ánimo Guerreros